Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta mentoría para todos los compañeros del curso, o mejor dicho, el megacurso que hemos tenido hasta esta ocasión durante dos veces. Un saludo a cada uno de los compañeros que están justo aquí en el aula, al compañero Alberto, un saludo, también al compañero Alex Cerrato, a Alfredo, Antoni, también un saludo, también un saludo a Camilo González, a Carlos, a Mario Menéndez, al compañero Miguel, también a Ricardo y a Vladimir, que hasta estos momentos son los compañeros que están en estos momentos presentes en el aula. Muchas gracias por estarnos acompañando y como bien ya lo saben, esto forma parte de las mentorías que ustedes tienen como parte del soporte técnico después de que haya tomado cualquiera de nuestros cursos. Por favor, como bien ya lo saben, si tienen alguna duda, compañeros, algún comentario que realizar respecto a algún servicio que ustedes hayan realizado y quizás se atoraron en algún paso de alguna programación o simplemente quieren saber sobre algún equipo nuevo, algunas funciones extra, se pueden expresar en estos momentos en el chat. De igual manera, aún así, nosotros como siempre tenemos preparados por aquí algunos temas que nos van a servir para tomarlos incluso como algunos repasos. Al mismo tiempo, estamos transmitiendo en Facebook el compañero ingeniero José Manuel Almaraz y también el ingeniero Juan Mesa Vargas los estará acompañando en Facebook respondiendo las preguntas que están en esos momentos. Vamos a esperar a ver si alguno de estos compañeros tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento y, por ejemplo, en lo que escriben sus dudas o comentario, tenemos preparado, por ejemplo, una programación que aunque ya la vieron ustedes, pero hemos notado que siguen aún estas preguntas en los grupos de WhatsApp y refiero en concreto en las programaciones de los vehículos del grupo VAG que son SmartKey, que son llaves de presencia, llaves inteligentes, dependiendo cómo los llamen en sus respectivas regiones. Una de las preguntas que más nos hacen en estos casos es cómo voy a poder programar una llave perdida si ni siquiera puedo colocar contacto a ON. La respuesta como tal es, puede haber, de hecho, hay dos respuestas a esa pregunta, de cómo puedo programar si no tengo contacto ON. Número uno, realmente no se necesita colocar contacto ON en los vehículos del grupo VAG para resolver incluso llaves perdidas. Si es un duplicado, pues incluso con la llave que está programada podemos abrir contacto ON. Si es llaves perdidas, por más que estemos presionando el botón, nunca será posible colocar contacto a ON. No es necesario para la programación este movimiento contacto ON para lograr añadir una llave nueva. Entonces, ¿cómo se programa? Lo vamos a ver a continuación. Pero, por ejemplo, hay un accesorio que se encuentra en diversas tiendas en los cuales ustedes, al conectar en serie su equipo programador y posteriormente a el puerto OBD2 del vehículo, este cable tiene un switch, el cual al modificarlo a la posición ON, se coloca el vehículo también o contacto ON. Entonces, ustedes con ello se preguntarán que siempre será necesario este tipo de cables para programar vehículos del grupo VAG y la respuesta es no. Ese cable en realidad nos va a servir para extraer datos como pueden ser los bits de seguridad y el pin code si es que vamos a hacer la programación vía diagnóstico. Ya lo vimos en el megacurso que si tenemos los bits de seguridad y tenemos el pin code de la computadora de motor, podemos programar sin desmontar absolutamente nada. No necesitaremos de desmontar el tablero, no necesitaremos de incluso ni siquiera desmontar la propia computadora de motor. Esos datos generalmente se pueden extraer vía OBD2 con los equipos de tercera generación. Incluso los, el equipo BBD y Key Tool Plus, lo vimos en el último megacurso, ya tiene la función propia de colocar contacto ON en los vehículos del grupo VAG, caso de llaves perdidas en los sistemas Smart Key. Lo repito, pero esto solamente funciona para extraer datos. Durante ahora la programación de una llave nueva, no necesitamos colocar contacto ON. Incluso podemos retirar este cable, este arnés y podemos conectarnos directamente. En todo momento, el vehículo se va a comportar en contacto a ON. Simplemente cuando se va a añadir la llave, vamos a necesitar acercar la llave justamente a la columna de dirección. Vamos a repasar este videotutorial, compañeros, para que nuevamente, lo repito, esta pregunta la hemos notado comúnmente en los grupos de WhatsApp de no puedo colocar contacto ON como comienzo la programación en los vehículos del grupo VAG. Vamos a poner atención a este video, programación de llaves perdidas en un vehículo Smart Key. En este caso es un Jetta MK6 de llave de presencia. El procedimiento se realizará con BBDI2. Vamos a el video y regresamos. Hola, ¿qué tal compañeros de MSN? Bienvenidos a este videotutorial donde vamos a hacer la programación de llaves perdidas en un vehículo Jetta MK6 con sistema Smart Key. Por ejemplo, aunque en este caso este es el tipo de llave original, vamos a poderla generar sin ningún problema con ayuda de los super controles. Si notamos, el número de parte original para este Jetta MK6 de presencia o Smart Key o llave inteligente, como sea que le llamen en su región, es 5K0837202AK. Ok, vamos a buscar esa, bueno, antes de buscar esa matrícula, vamos a percatarnos el tipo de carcasa. Es una llave tradicional de Volkswagen, pero si nos dirigimos a nuestra clonadora, vamos a encontrar que sí tenemos Jetta ID48 y aquí nos aparece el número de parte, 5K0837. Y si notamos, es la llave, al menos el dibujo, muy distinto a el original, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es el número de parte que ya notamos que corresponde en su totalidad. Y aunque el dibujo sea muy diferente, no importa. Incluso nos damos cuenta que aquí aparece la leyenda proximidad. Por lo tanto, voy a colocar la llave en esta zona y vamos a presionar esta opción y simplemente presionar el botón inferior que indica generar remoto. Vamos a esperar el tiempo necesario. Recuerden, indispensable que el supercontrol ya cuente con una batería. De lo contrario, no van a lograr realizar este procedimiento. Puede tardar algunos instantes en lo que se genera en nuestro control remoto, pero hay que serlo bastante pacientes para que se logre la generación de manera adecuada. Generalmente los sistemas SmartKey se generan dos veces y la segunda generación que está ocurriendo aquí en estos momentos tarda. Esta es la que tarda más. Vamos a darle su tiempo necesario y regresamos. Muy bien, ha terminado la generación de este control remoto. Por lo tanto, simplemente vamos a presionar completar y ya tenemos lista nuestra llave que vamos a programar a continuación a bordo de este vehículo Jetta MK6 con sistema de llave inteligente. Una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal amigos de MS Cuerdos Automotriz y JM Cerrajeros? Continuando con la capacidad de la marca Volkswagen en la parte de programación de llaves. Vamos a ver ahora un procedimiento de llaves perdidas en un sistema, un vehículo Jetta MK6 modelo 2015. Recuerden que en este sistema fue hace estos años todavía tiene el sistema UDS primera generación y vamos a estar utilizando el equipo BBDI2 como lo tenemos abajo. Ahí nos lo está indicando aquí el ingeniero Julio Ramírez. Y bueno, pues vamos a iniciar con el procedimiento de llave perdida. Recuerden que estos trabajos se cobran bastante, bastante bien. De esta marca de vehículos circula por muchos países que hemos dado cursos, los hemos visto. De alumnos que también toman cursos por internet nos han comentado que la marca pues es de bastante importancia en su circulación. Y bueno, pues esa es la razón de mostrarles cuál es el procedimiento para llaves perdidas, es decir, llaves desde cero en sistemas de presencia. Muy bien, ingeniero, adelante. Gracias, ingeniero Juan Mesa. En este caso, ¿qué es lo que va a acontecer? Por ejemplo, ya vimos un videotutorial en el que se intentó realizar la programación en banco, pero solamente, al menos en ese video, realizamos la generación de la llave DILA. ¿Por qué? Se explicó en el video que añadir ahora la llave a el inmovilizador, necesitamos hacerlo a bordo del vehículo o en un banco que tengamos prácticamente todo conectado. El módulo Smart Key, el módulo Gateway, la traba de volante, el cuadro de instrumento, la computadora de motor, eso se complica. Entonces, vamos a hacer aquí el ejemplo, ¿qué es lo que sucedería? Y el segundo acontecimiento es si estamos utilizando Backhelper. Si tenemos Backhelper y ya descargamos los archivos inmodat, entonces, de igual manera, es muy, muy sencillo. Es un caso de llaves perdidas, ya vimos la parte anterior de este procedimiento donde ya generamos esta llave de X-Horse. Lo acabamos de mostrar. Si trato de encender el vehículo, notamos que no es posible colocar contacto aún y de hecho, simplemente aparece la leyenda, no hay llave. Vamos a comenzar con nuestro procedimiento. Para ello, simplemente vamos a utilizar nuevamente BBDI 2 y vamos a elegir este tipo de cuadro de instrumento que es para un Jetta MK6 modelo 2015 Smart Key. Sería NEC 24-C64-2014 mes junio en adelante. Como es caso de llaves perdidas, no me sirve de nada dar clic en Read Inmodat. Ya utilicé Backhelper y cuento con el archivo Inmodat. Por ello, simplemente voy a presionar Inmodat Prepare Key. Me cuestiona donde se encuentra el archivo Inmodat. Aquí lo tengo, Inmodat Jetta MK6 Smart Key. Doy clic en Open. Me cuestiona cómo prefiero preparar esta llave. Voy a indicarle que una de manera de una llave dealer normal. Por ello, voy a tener que colocar la llave BBDI que generamos anteriormente en nuestro BBDI 2 y voy a presionar Next. Me cuestiona si estoy seguro que el vehículo es Volkswagen. Si estoy totalmente seguro. Nos indica que la llave se ha creado dealer de manera exitosa. Ahora simplemente necesito añadirla al inmovilizador. Muy bien, entonces una vez que ya creamos nuestra llave dealer, ahora simplemente toca añadirla al inmovilizador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya tenemos aquí preparada nuestra llave dealer. De momento ya no es necesario tener tan a la mano nuestro equipo BBDI 2, ya que vamos a concentrarnos sobre todo en la parte de añadir la llave en esta zona. Si ponemos atención, justo aquí se encuentra una señalización que nos indica que se encuentra aquí la parte de la antena lectora captadora principal del inmovilizador. Lo hemos explicado en muchos cursos. Todos los vehículos de todas las marcas con sistemas Smart Key tienen una antena lectora captadora principal que está conectada de manera directa al inmovilizador. A diferencia de todas las demás antenas que están conectadas a un módulo especial Smart Key, pueden ser algunas excepciones, pero generalmente se necesita un módulo extra para las demás antenas. En este caso esta antena está conectada directamente a el tablero. Algo que vamos a notar es que no podemos colocar contacto ON de manera normal. Presiono y simplemente aparece no hay llave, pero el tablero no enciende. Cuando estemos añadiendo la llave, simplemente vamos a corroborar que aparezca en el tablero 0 de 1. De igual manera, si nos marca error, no importa. Hay que estarlo intentando varias veces hasta que nos tome nuestra llave. Vamos a hacer esta operación. Voy a dejar de momento la laptop en este lado para que ustedes observen las maniobras que vamos a aplicar en estos momentos. Vamos a entrar nuevamente a Sistema 4 2014 en adelante. Ok. Añadir llave. Tenemos esta aquí, mediante el archivo Inmodat. Presionamos Abrir. Nuevamente Next. Me pregunta si el vehículo es Smart Key. Le digo que sí. Entonces vamos a presionar este botón. Indica comenzando con la parte de añadir llave. Start Learning. Me dice que coloque la llave en la ignición. Estamos en la ignición. Vamos a esperar a que cambie. Vamos a aceptar. Listo. Ahora sí, indica 1 de 1. Ahí notamos claramente que mencionó 1 de 1. Ok. Ya apareció de hecho la leyenda 1 de 1 y en el software indica todas las llaves fueron aprendidas de manera exitosa. Podemos encender el vehículo, pero para ello debo de tener colocada la llave en la antena lectora captadora principal. Vamos a hacerlo. Ahí está. Encendió el vehículo. Sin ningún problema, pero notamos algo interesante. Sigue apareciendo. No hay llave. El sistema de presencia sigue sin funcionar. Si presiona el botón sin acercar la llave en la antena, dice no hay llave. ¿Cómo programamos el control remoto? Muy simple. Presionamos cualquiera de los botones. Y abrimos incluso la puerta. Cerramos las puertas. Y ahora ha quedado también programada la parte de SmartKey. Ha desaparecido la leyenda de no hay llave. Todo funciona. No tenemos ningún error en el tablero. El control remoto funciona. Incluso la traba de volante se escucha. Cuando abrimos y cerramos. Y cierro con el control. Y nos esperamos cierto tiempo y volvemos a abrir. Incluso espero que se escuche en el micrófono. Se escucha la traba de volante. Ahí se alcanzó a escuchar. Y nuevamente encendemos el vehículo sin ningún problema. Entonces no se desesperen a la parte de añadir llave. Es totalmente normal este inconveniente. ¿Algo que quieras agregar ingeniero Juan Mesa? Sí pues nada más lo que haciendo de redundancia tu comentario de que no se desesperen. La verdad es que estos sistemas son bastante bien cobrados. Lo hemos mencionado en varias conferencias técnicas en sus canales y diversos medios de difusión. Que la parte de Volkswagen es más compleja en la programación de llaves que puede hacer BMW o Mercedes. Bueno pues recuerden dentro de la capacitación y de lo que hemos estado viendo. Utilizando diferentes equipos. Incluso complementando con otros equipos. Vean ustedes que se puede conseguir una programación exitosa. Muy bien. Bueno pues continuamos con la capacitación de Volkswagen. Y nosotros somos MS Curso Automotrices y JMS Rejeros. Hasta pronto. Pero ya estamos de regreso. Entonces recuerden todos los compañeros del MEACurso que ya cuentan con ese videotutorial que acabamos de reproducir. No es necesario tener contacto aún como tal para resolver los casos de llaves perdidas en el grupo VAG en sistemas SmartKey. Solamente sería necesario si es que quieren resolver el procedimiento mediante el método vía diagnóstico sin desarmar nada. Sin utilizar archivos inmodat. En los cuales simplemente si es que cuentan con sus equipos todo en uno. Ya sea un IM508, 608. Un BBD Iquitool Plus. Equipos especializados como BBD I2. Como puede ser ABD original. Entre otros que tienen la capacidad de extraer pin code y bits de seguridad de la computadora de motor. Ahí sí necesitarían el cable que coloca contacto a ON. Una vez que tienen esos datos. Pues simplemente los utilizan como en otro video que también ya recibieron. Una de las preguntas también más recurrentes. Y también en base a todo lo que aprendimos en el MEA curso fue cuando nosotros generamos un control remoto a través de nuestras clonadoras. ¿El chip queda generado? Y la respuesta es generalmente sí. Aunque debemos siempre de verificar. Por ejemplo, a continuación vamos a ver y repasar este video tutorial de la camioneta Renault Duster. En el cual se va a utilizar un super control para programarlo posteriormente con ayuda de equipos de segunda generación, tercera generación o todo en uno. Son capaces de programar esa llave. Pero la pregunta como tal es, si yo genero el control remoto, ¿internamente se genera el chip? Lo voy a repetir. Pero generalmente sí. Solamente muy, pero muy pocas veces cuando se genera el control remoto, el chip no queda generado al mismo tiempo. ¿Cuándo sucederá esto último? Cuando el vehículo utilice un control en el cual va separado el chip de la placa electrónica de un control remoto. Como por ejemplo, una veo anteriores a los 2015, en el cual el chip va totalmente externo a la placa electrónica del control remoto. Cuando nosotros generamos un super control para que funcionen los botones, solamente se genera el control internamente en nuestro super control. Ahí no se genera el chip. Si nosotros tendremos que generarlo como una segunda función, en ese caso sería un Megamos 48 o simplemente ID 48. Caso contrario, en este videotutorial que vamos a observar, originalmente, si es que utilizamos una llave original en estos vehículos de Renault, el transponder viene incorporado en la placa electrónica del control remoto. Por lo tanto, cuando nosotros generamos los controles remotos o los super controles, ahí sí se va a generar también al mismo tiempo nuestro chip o nuestro transponder. Dice el compañero Mario, una consulta, vamos a leer, un Audi A6 del 2006. ¿Se puede hermanar una transmisión usada de un equipo donante? Claro, compañero Mario, se pueden utilizar transmisiones donantes en prácticamente todos los sistemas 4K. En este caso, Audi A6 modelo 2006 es un sistema 4K y lo puedes prácticamente adaptar. ¿Cómo lo adaptas? De la misma manera como cualquier computadora de motor, cualquier cuadro de instrumento en el grupo VAG, vas a tener que extraer los bits de seguridad y el pin code y trasladarlos a este módulo electrónico de transmisión. Los mismos equipos especializados, como puede ser un BBDI 2, como puede ser un ABD original, como puede ser IM608, como puede ser incluso algunos otros, pues van a lograr realizar esta lectura y posteriormente escritura en este módulo electrónico de transmisión. Donde ya se vuelve un poco más complejo, serían sobre todo en algunos modelos 2008 en adelante, en los cuales vas a tener que utilizar equipos exclusivamente de transmisiones. Algunos equipos como BBDI 2 ya tienen esas funciones, incluso BBDI Prog tienen las funciones de leer directamente la información de un módulo de transmisión. De hecho, denme unos segundos, creo que por aquí tengo unos adaptadores. Déjalos busco. Ok, ok, ya estoy aquí de regreso. Y Por ejemplo, BBDI Prog tiene estos adaptadores que precisamente nos van a ayudar para hacer algunas clonaciones de transmisiones en el grupo VAG. Funciona tanto Volkswagen, Audi, Seat, Skoda también. Como funcionan, prácticamente debemos de desmontar la transmisión, ubicar el conector de dicha transmisión y como en el caso del compañero que nos está informando, tiene la transmisión original y tiene la transmisión de refacción. Lo que haría es conectar este adaptador a la transmisión original, va a leer datos, toda la información de seguridad, de adaptación y ahora los vas a almacenar en tu laptop si es que estás utilizando BBDI Prog. Lo puedes hacer también con BBDI Kit Tool Plus, lo puedes hacer con Mini Prog, también de X-Horse y ahora utilizas este mismo adaptador en la computadora de transmisión de refacción y los datos leídos posteriormente simplemente los escribes. Importante, si quieren pues tener todos los servicios disponibles en el grupo VAG, las transmisiones también son parte importante de una adaptación, también se necesitan adaptar los módulos de transmisión. Son varios adaptadores, me parece que en total son cuatro, aquí solamente encontré tres, por aquí me falta uno, pero por ahí si le pueden tomar una fotografía a la pantalla para que tengan una idea de cuáles son los adaptadores que se utilizan y que al menos en esta ocasión funcionan con X-Horse. Abdi original tiene también sus propios arneses para leer la información de los módulos de transmisión y M608 también tiene diagramas para leer información de los módulos de transmisión y de esa manera hacer una clonación hacia tu módulo de refacción. Muchas gracias compañero Mario por tu pregunta. José dice, traté de programar un chip a un Peugeot 206, 2006 con T300 y un X100 pad y no puedo. Yo te haría algunas preguntas compañero, Marco, no, no fue Marco, fue José. José, en primer lugar, José, lograste obtener el pin code, ni T300 ni tampoco X100 en estos casos, hasta donde yo recuerde, son capaces de obtener el pin code. Bueno, ¿cómo lo obtuviste? Me imagino que leíste la memoria EPROM directamente, por lo tanto, ¿en qué parte? Vamos a ver, sacó tres pines, ok, te sacó tres pin codes. En este caso, yo no recomendaría en este caso ese método. Recuerden, los equipos que logran obtener vía OBD2 los pin codes de Peugeot son los de tercera generación o los de todo en uno. Son los más confiables para extraer el pin code en estos vehículos. X100 es un equipo de segunda generación y, como bien nos informas, te da una lista de tres pin codes. Si tú ingresas un pin code erróneo, se puede bloquear aproximadamente unos 10 minutos el vehículo. Por lo tanto, entonces, en este caso, si no has logrado programar, lo más probable es que el primer intento que hiciste fue con un pin code incorrecto. Deja el switch abierto unos 10 minutos y vuelve a intentar. Y si ninguno de los tres te está logrando programar, es que incluso son incorrectos los tres pin codes. ¿Qué tendrías que hacer? Retirar la VSI y el propio equipo X100 tiene el adaptador de memoria EEPROM para que coloques ahí la EEPROM del VSI y te dé de manera directa el pin code. Debe de ser de cuatro dígitos, alfanumérico, tanto letras de la A a la Z como del 0 al 1 en números, son válidos. Yo no me fiaría con esas tres posibilidades que te dio sobre todo X100. Vas a tener que desmontar, compañero José, para estar más seguros de que el pin code es el correcto. Aún así, primero intenta dejando el switch abierto unos 10 minutos. Gracias por tu pregunta, compañero José. Dice Marco, ¿cómo se puede realizar los controles usados de Toyota u otro? Reutilizar, perdón. Marco recuerda que BBDI Key Tool Max, incluso la nueva KD Max, también Handy Baby 2 tiene la posibilidad de reutilizar controles remotos. Generalmente vamos a tener que hacer un conexionado mediante los arneses que contiene, pero en este caso Toyota los puede virginizar la gran mayoría de clonadoras sin ninguna necesidad de conexionado. Simplemente vamos a colocar la llave nueva, la llave, perdón, usada sobre nuestras clonadoras y hay una función en específico que dice virginizar llave Toyota. Solamente las llaves Smart Key las puede virginizar de esa manera. Si son llaves con transponder tradicional, con espada mecánica, esas no las puede virginizar en ese método. Una vez que coloques tu llave Smart Key utilizada sobre BBDI Key Tool Max, te va a pedir una espera de hasta una hora para lograrla desbloquear. Entonces, ese sería el método. Marco hay una función como tal, virginizar llave Toyota. Solamente funciona para Smart Key. Si fuera llave tradicional, vas a tener que dirigirte a la zona donde te da todos los diagramas para el conexionado de nuestra llave. Dice Camilo, bien en el BBDI Prog Inge, vienen en el BBDI, en el iProg más bien, Inge los adaptadores, me imagino si aquí escribiste bien iProg. Hay algunas versiones, Camilo, que sí tienen los adaptadores de estas transmisiones DSG, EGS, pero yo me guiaría mejor por los de BBDI Key Tool, ya sea con BBDI Prog, Mini Prog o BBDI Key Tool Plus. Ok, son los de BBDI, no. BBDI, ninguno de los, digamos, equipos básicos tiene estos adaptadores. Ningún paquete trae los adaptadores. Siempre los tienes que conseguir por separado, compañero Camilo. Dice Mario, estos adaptadores funcionan con BBDI Prog. Con BBDI Prog sí funcionan, compañero Mario, esos adaptadores. Funciona con BBDI Prog, Mini Prog, que es la plumita que lee memorias y también funciona con BBDI Key Tool Plus. Funciona con los tres equipos de X-Course. Dice Ricardo, en Toyota Hilux, ¿cómo puedo saber si está activo el INMO? La camioneta no arranca y la antena no tiene señal. Si está activo el INMO. En este caso, compañero Ricardo, Toyota Hilux siempre ha tenido un testigo inmovilizador. Si el testigo está destellando en todo momento, esto significa que la llave no está programada. Peor aún, si el testigo nunca enciende, significa que hay alguna avería en el sistema. Debe de siempre estar destellando, incluso cuando no hay una llave insertada. Si no está encendiendo en ningún momento el testigo, significa que el inmovilizador o el sistema tiene una avería, ya sea de alimentación, de líneas de comunicación, o incluso algún módulo electrónico, como el propio IMOBOX o la computadora de motor, están dañadas. Y como bien nos informa Ricardo, si la antena lectora captadora no está enviando señal, significa que hay un problema con el inmovilizador. Serían las mismas posibles causas. Que el inmovilizador no esté alimentado, o que tenga daños en las líneas de comunicación hacia la antena, o peor aún, que el propio inmovilizador esté dañado. Primero checa alimentaciones, checa comunicaciones, si esas dos están bien, entonces el que está dañado prácticamente es el inmovilizador, compañero Ricardo. Ah, dice el compañero Mario. Ah, no, aquí primero el compañero Rafael. Una gran Cherokee tiene la luz del testigo prendida. Mi pregunta, ¿por qué enciende el auto si dice que no es llave correcta? Gran, en una Cherokee, ¿de qué año es, compañero Rafael? Está Cherokee, por favor, si nos puedes informar aquí en el chat. Vamos a esperar. Es 99. Sí, efectivamente, compañero Rafael, generalmente los vehículos Chrysler, Dodge y Jeep, que sean sistema tipo 1 o sistema tipo 2, como en este caso la Cherokee 99, se les puede hacer inmovilizador de una manera muy sencilla. ¿Cómo se les hace inmovilizador? Primero, desconecta el skin. Desconectas el skin. Número 2, abres el cofre del vehículo. Número 3, utilizas carbuclín o encendedor rápido de motores y esparces este aerosol en el cuerpo de aceleración y das marcha al motor del vehículo. Mantienes aproximadamente, al mismo tiempo, obviamente se necesitan dos personas, una que esté dentro del vehículo y otra que está esparciendo este carbuclín. Lo mantienes unos dos minutos aproximadamente y vas a notar que el vehículo o camioneta ya no se va a apagar. Después de ello, vas a cerrar el switch, vas a volver a abrir contacto on y el vehículo o camioneta siempre va a tener el testigo inmovilizador encendido, pero el motor va a estar sin ningún problema, salvo que alguien conecte el skin. Si se vuelve a conectar un módulo skin, el vehículo se inmovilizará nuevamente. Esa es la causa, compañero, por la que en este caso ese vehículo está encendiendo aunque el testigo esté activo. Muchas gracias, compañero. Rafael, por tu pregunta. Dice Mario, Ingeniero, cloné una EQ de Hyundai Sonata del 2012 con abrites original y cuando lo coloco en el auto arranca y funciona, pero no pone las velocidades en el display y arranca cuando la velocidad está en drive. Compañero Mario, en primer lugar, pues hay que identificar si las computadoras son exactamente idénticas. Hablando sobre todo en hardware. ¿A qué nos referimos al hardware? Cada uno de los componentes al abrirla deben de ser exactamente los mismos. Si la computadora de refacción que conseguiste le hace falta algún componente, lo más probable es que era de alguna transmisión manual o simplemente distinta y por ello no tiene o no se comporta como debería. Segunda posibilidad, quizá si es la misma computadora de motor, los mismos componentes, las mismas etiquetas, pero quizá solamente trasladaste la información de la memoria EEPROM. Generalmente la parte de la transmisión se va a encontrar en la memoria flash. Debes de transferir tanto memoria EEPROM como memoria flash para estar asegurándonos de que estamos transfiriendo toda la información necesaria para el buen funcionamiento de este módulo. Entonces, en resumen, compañero Mario, si solamente clonaste EEPROM, intenta también clonar la memoria flash. Segunda comprobación, verificar que los componentes físicos sean exactamente los mismos, prácticamente uno a uno. Muchas gracias, compañero Mario, por tu pregunta. Dice el propio Mario, quisiera saber, perdón Marco, quisiera saber para cuándo tienen programado hacer el curso Keymaker, porque en muchas movilidades que me tocó hacer, sí o sí se tiene que hacer por laboratorio. En mi caso, me urge. Gracias. Muy buena pregunta, Marco. De hecho, este curso lo tenemos a la carta. Es un curso virtual. ¿Qué significa esto? Que no es necesario que esperes a una fecha en concreto para el curso. Este curso de Keymaker nosotros lo tenemos ya listo con todos los videotutoriales, incluso con las clases grabadas en vivo. Y prácticamente lo puedes adquirir ahora mismo y se te entrega también de manera inmediata el curso. Obviamente tiene soporte. Nos vas a poder preguntar cualquier duda que tengas respecto a esos temas. Si aún así no te gustaría tomar este curso virtual próximamente daríamos alguna fecha para este curso de Keymaker. Muy bien, compañeros, vamos a el video que les había prometido sobre los supercontroles para darnos cuenta cuándo es que al generar un control también se genera el chip interno de estos controles especiales. Vamos a el video y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos de MC Curso Automotriz y JM Cerrajeros. Continuando con el tema de Renault en la parte de obtención de pin code y programación de llaves. Aquí vamos a utilizar nuestro equipo X300DP+. Vamos a ver que es la programación. Es muy diferente a la que se manejó, por ejemplo, utilizando este mismo equipo en el vehículo Clio. Que incluso el pin code lo ignora por completo. Ahí programamos directamente la llave. Bueno, pues en este vehículo que es más moderno parece una cosa contradictoria. Es decir, aquí sí tenemos que conseguir el pin code por diferentes medios. Uno sería que con la X300DP+, como la estamos viendo en este caso, y su adaptador de memorias. Quitamos la memoria, desoldamos y conseguimos el pin code. Y ahora sí ya podemos programar con la máquina BioBD2. La otra sería sin desoldar nada, quitar de todos modos la UCH. Y vamos a ubicar la memoria 95040. Y con esa, pinzando con la pinza propia del lector de pin codes, conseguir el pin code. Y sin problema lo vamos a programar. Muy bien, vamos a ver lo siguiente comprobándoles lo que les estoy comentando. Nos vamos a Europa. Buscamos la marca Renault. La tenemos aquí ubicada. La primera opción que ya la tenemos seleccionada. Damos Enter. Está pidiendo autorizaciones. Está comunicando. Listo. Ahora me dice aquí, por ejemplo, Read Calculator Pin Code. Yo en este vehículo y en esta generación de inmovilizadores, sí requiero del pin code. Es decir, sin pin code no voy a poder tener la programación. Selecciono la primera opción. Van a ver lo que va a pasar. Me voy a la parte de tipo 3. Lo que vendría siendo este 2T, etc. Y dice que la función está disponible. Que conecto al servidor, etc. Damos Enter. Y fíjense lo que nos dice. Nos dice que por favor, de la UCH o BCM, ubiquemos la memoria 95040. Y bueno, este vehículo tiene un dispositivo 95040 con la UCH o BCM. Debemos de leer los datos de la EEPROM, del dispositivo de la EEPROM. Y esos mismos datos, copiarlos y pegarlos para poder entonces, en la ruta del dispositivo, poder hacer la programación de la llave. Aquí nosotros, al saber esto, lo que hicimos ya y para casos prácticos, hemos quitado ya la UCH como nos está indicando ahí. Esta UCH, lo que tenemos aquí. Y la vamos a desconectar de sus arneses. Para poder entonces, destaparla. Ir al laboratorio. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ubicar la memoria. Con el lector de PIN COD, conseguir el PIN COD. Y consiguiendo el PIN COD, regresaremos al vehículo. Para entonces, darle ya seguimiento a lo que vendría siendo el proceso de programación. Muy bien. Bueno, pues ahora, ya después de haber retirado la UCH, como lo vemos aquí, ya la tenemos aquí en la mesa de trabajo. Para casos prácticos, ya le quitamos los seguros que van en las dos placas. Y estos ya están quitados. Retiramos el módulo. Vamos a ubicar la memoria que guarda el PIN COD, o la información del inmovilizador. Que estamos aquí, es esta. Es la 95-040, la estamos señalando ahí. Y muy fácil conseguir el PIN COD. Vamos a utilizar la pinza con la que viene nuestro Master PIN COD. Ubicamos el PIN número 1, como lo hemos visto y explicado anteriormente. Vamos a irnos a la parte de menú. Lo que vendría siendo Renault. Nos vamos a seleccionar. Este sería el Sandero. Entraemos por Sandero. Recuerden que también les dije que Sandero se programa igual. Dos terras. Perdón. Sandero 95-040. Y vean ustedes como de inmediato nos dio el PIN COD. Siempre que utilizamos las herramientas necesarias, vamos a conseguir de inmediato nuestro objetivo. En este caso hemos conseguido el PIN COD y bueno pues entonces armamos totalmente al contrario, retiramos la pinza, armamos nuestro módulo y listo. Entonces nos vamos, nos vamos a instalar otra vez el UCH y ahora sí a la programación de la llave. Muy bien, ya de regreso en el vehículo hemos instalado la UCH en su posición correcta. Vemos ahí que el testigo está destellando, no tenemos absolutamente ninguna llave. En este caso estamos hablando de una, en el caso de llave perdida. Vamos a ver también como con máquinas muy modernas como la KTool Max que tenemos aquí. Y vamos entonces a modificar el control. Vamos a ver que originalmente nos pide un control. Este sería el control original, como lo están viendo. Ahí está. Ese es el control original y vamos a modernizarle por uno pues vean que belleza de control. Aquí aún no hemos puesto el perno porque estamos obviamente en la programación. Ya cortamos la llave y vamos a hacer el video. Vamos a ver que no está programado. Vean ustedes que no está funcionando el control remoto. Si emite frecuencia pero pues todavía no está dado de alta en el sistema. Y obviamente pues cuando yo ingrese la llave y gira la posición ON vamos a ver que el testigo pues va a empezar a destellar. Ahí ven ustedes como está destellando. Señal de que obviamente no está programado. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a generar el control. Este es un super control de X-Horse. Vamos a generarlo. Y vamos a apoyarnos aquí nuestro compañero Carlos Alba para que nos dé los pasos que va a ir siguiendo. Yo voy a hacerle el enfoque para que salga bien bien la explicación y las tomas. Bueno aquí hemos buscado anteriormente el control el cual nos programaría en este vehículo. Estamos pasando la información del control original a este super control. Realizando esto ya nos iremos a la programación. Recuerden ustedes que no es lo mismo generar que programar. Aquí lo estamos generando. Lo estamos direccionando. Lo estamos enviando para que entonces este super control que acaba de ser ya generado. Ahora pueda ser programado junto con la llave dentro del vehículo. Van a ver ustedes que cuando concluyamos la parte de lo que es la programación. Utilizando la X300DP Plus va a quedar también programado el control remoto. De esta forma podemos entregarle al cliente. Estamos ingresando la llave. Estamos a punto de hacer la programación. Y le podemos entregar al cliente un trabajo de calidad. Una llave elegante, una llave moderna. Y un trabajo que se cobra bastante bien. Muy bien vamos entonces a la parte de programación. Nos vamos a apoyar aquí nuestro compañero Carlos Alba para que nos dé la explicación. Bueno aquí buscamos Europa, Renault, la última versión. Esperamos que cargue. Y nos vamos a programar llaves. Anteriormente ya obtuvimos el PINCOP. Claro, de hecho tenemos pantalla del PINCOP. Podemos mostrarlo aquí enfrente para que lo vean los compañeros. Este es el PINCOP que nos dio la lectura. Recuerden ustedes que también ya lo vimos. Y es el que vamos a ingresar. Bueno acá nos vamos a ajustar. Este vehículo es 2016. Así se dice. Sí, pero también recuerden que podemos intentarlo. Si no les da comunicación por 2014 y 2018. Intenden con las demás opciones. Vamos entonces. Nosotros ya para casos prácticos investigamos que se entra por 2010. Programar llaves. Elegimos 2010. Programar llaves. Dice que gire la llave a ON. Y que la luz va a destellar. Y luego que la giremos a OFF. Efectivamente. Estaba destellando. Vamos nosotros a la instrucción de la máquina. Aquí decimos ENTER. SWITCH OFF ENTER. Comunicando. Dice que la lectura del PIN CODE. Ha sido fallida. Pero previamente. Como ya hemos investigado. Sabemos que el equipo no nos da ese PIN CODE. Entonces utilizamos. El lector de PIN CODE. Como lo vieron en la parte anterior del video. Siempre que ingresemos el código. Tenemos que ir. Seleccionándonos. Que el que ingresamos sea el correcto. El que nos dio el equipo. Para que nos valide el PIN CODE. Y de esa forma conseguir una programación. Éxitosa. Muy bien. Damos ENTER. Nos lo valida. Que efectivamente es el mismo. Nos dice que si tenemos una llave. Y giremos a la posición ON. Ahora lo hemos hecho. Que más instrucciones nos dé el equipo. Programación exitosa. Nos da otra indicación. Que cerremos a OFF. Ok. Se está configurando el sistema. Es decir en este momento. Está programando la llave. Y debemos dar este tiempo. De validación que nos pide el sistema. Muy bien. Nos pide ahora que arranquemos. El vehículo. Lo hemos hecho. Aceleramos. Y listo. Muy bien. Ahora vamos a ver. Lo que les comentamos. Cuando ha quedado programada la llave. El funcionamiento del control remoto. Que tenemos aquí. Vamos a oprimir. El botón de cerrar. Ahí está. El botón de abrir. Listo. Vamos a ver el funcionamiento de los seguros. Cómo se van a accionar. Como lo vamos a ver a continuación. Vamos a cerrar. Vamos a abrir. Listo. Ha quedado la programación escritosa. Tanto de la llave. Como del control. Modernizando. La llave normal. Vean que es una llave totalmente elegante. Un trabajo de calidad. Y bueno. Pues ya nada más. Sería cuestión. De ponerle bien su espada. Ponerle su perno. Y entregárselo al cliente. Muy bien. Nosotros somos. MC Cursos Automotrices. Y JM Cerrajeros. Continuamos en el tema de Renault. Hasta pronto. La llave normal. La llave normal. Muy bien, compañeros. Ya estamos de regreso. Tenemos una pregunta. O varias preguntas. En primer lugar. El compañero Mario cuestiona. Ingeniero. ¿Me puedes dar su opinión de esta herramienta? CGF 200. FC 200. Perdón. EQ Programmer. De CGDI. Según los desarrolladores. Hacen el 98% de las lecturas y escrituras. Por OBD. Sin necesidad de abrirlas. ¿Qué opinión tiene usted, compañero? Efectivamente. Es una herramienta. De las. Con una novedad más amplia. Con respecto a los que ya mencionas en tu siguiente comentario. Como KITAG. Como puede ser PCM Flash. Los de Abrites. Etcétera. Etcétera. Porque tiene un catálogo un poco más actual. Contrario a los demás. Pero esto no significa, como siempre lo mencionamos. Que este sea un equipo que nos va a hacer todo. Nunca va a existir un equipo que haga absolutamente todo. Aquí bien nos promete que va a ser cerca del 90%. O está siendo cerca del 90% de las computadoras. Pero obviamente del catálogo que nos presenta. No significa que del 90% de todas las computadoras existentes. Pero eso no deja de ser que sea un equipo bastante, pues sí, recomendable. Por ejemplo, lee las nuevas computadoras del grupo VAG. Estas que generalmente ya están instaladas en los sistemas MQB. Estos no los puede leer la gran mayoría de los otros equipos programadores. Y sí, efectivamente, las lee sin la necesidad de abrirlas. A esto me refiero a número uno. Si las vamos a necesitar desmontar. No las podemos leer en la gran mayoría de veces vía OBD2. Sino más bien las retiramos del vehículo. Y vamos a pinear alimentando, como nos indica, la configuración del propio equipo. Y sin abrirla, la vamos a lograr leer. Sí es un equipo muy, muy recomendable. Pero pues tampoco, ni siquiera ellos están prometiendo que están haciendo absolutamente todas las lecturas. Yo sí lo recomendaría. Por lo tanto, compañero Mario. Dice, ok, todos los comentarios pues están relacionados a esta pregunta. Muchas gracias, compañero Mario, por esta pregunta. Y todos los demás compañeros, también si no conocen este equipo CGF-C200, investiguenlo y se van a dar cuenta que es una muy buena herramienta y solución para muchas computadoras actuales. Muy bien, para los compañeros que nos están observando en Facebook y también para los compañeros que están presentes en esta mentoría, los queremos invitar a nuestras próximas fechas de cursos. La próxima semana daremos el curso Aprende desde cero. Es uno de los cursos más solicitados por los compañeros que apenas van a iniciar en la programación de sistemas automotrices. En este caso será del 17 al 21 de enero. Ahí están los números de WhatsApp para que ustedes se comuniquen con mis compañeros. Ahí vamos a ver todo lo relacionado a la utilización de equipos, sobre todo de primera generación, segunda generación y de tercera generación. Al igual que la utilización de algunas funciones de equipos todo en uno, como IM508, 608, DVD y KeyTool Plus, entre otros más. Todo con el objetivo de programar la mayor cantidad de llaves y de sistemas sin la necesidad de estar haciendo la inversión mucho más amplia. La gran diferencia entre el megacurso y Aprende desde cero es que en el Aprende desde cero vamos a ir con una inversión lo más baja posible. Incluso lo que vemos en este curso podemos omitir los equipos especializados o todo en uno, aunque esto no los deja fuera del curso. Vamos a ver prácticamente programaciones de hasta modelos 2017, 2020, incluso en algunas marcas, pero no podríamos, con lo aprendido en este curso Aprende desde cero, ya que nos estamos limitando en la inversión para los equipos programadores. No podríamos hacer Volkswagen, Audi, SEAD y Skoda, no podríamos hacer BMW, no podríamos hacer Mercedes-Benz. En algunos casos incluso no se lograrían algunas programaciones de modelos actuales de Toyota, entre otras funciones más. Pero la inversión en promedio de equipos que se utiliza para este curso Aprende desde cero no llevará más de unos 1,500 dólares como máximo en la utilización de equipos programadores para este curso Aprende desde cero. La gran diferencia con el megacurso, que también ya tenemos la fecha para el megacurso, va a ser en el mes de marzo, incluso si nos puedes colocar, ahí está. La gran diferencia con el megacurso es que aquí no escatimamos en la inversión de equipos. Podemos incluso adquirir equipos con un total de unos 4,000 dólares incluso, hasta 4,500 dólares. Pero ahí sí vamos a poder tanto programar BMW, programar Mercedes-Benz, programar lo del grupo VAG, también programar Toyotas, modelos actuales, Chrysler modelos actuales, Dodge Jeep, obviamente. También Fiat, ver todo lo relacionado, por ejemplo, a vehículos como pudieran ser Peugeot, Renault, hasta modelos incluso 2020, 2021. Y obviamente estamos a la espera de los sistemas 2022. La gran diferencia también es que el curso Aprende desde cero solamente dura una semana, son cinco días en total. Y el curso o megacurso que vamos a tener el próximo 8 de marzo es de hasta cinco semanas. En esta ocasión, el megacurso lo vamos a dar escalonado. Vamos a dar dos semanas por mes. Serán dos semanas el mes de marzo, después dos semanas el mes de abril y por último, en el mes de mayo daríamos la quinta y última semana. Ahí está nuestro calendario. Recuerden, si ustedes ya están decididos a invertir en todos los equipos necesarios para la programación de llaves, este sería el curso ideal, el megacurso. Si de momento no quieren, o más bien quieren irse un poco más calmados y hacer una inversión en equipos mucho más baja, pues entonces comiencen con el curso de la próxima semana, el Aprende desde cero. Por ahí incluso tenemos algunas promociones para el megacurso. Pueden apartarlo con 99 dólares y, ok, dice y te lo bonificamos cuando pagues el resto. Aparta tu lugar hoy y te lo bonificamos cuando pagues el resto. Esta promoción solamente va a aplicar hasta el 31 de enero. ¿Qué significa? Si ustedes apartan con 99 dólares este curso, al final y una vez que hayan terminado de pagar el curso completamente, este apartado se les regresaría, pero solamente si acompletan el pago final hasta el 31 de enero y solamente 15 lugares. Compañeros, si están interesados, ahí están también los números de WhatsApp de mis compañeros para que les den más información. También vamos a tener el curso UPA fácil, todo lo relacionado a la lectura de memorias de microcontroladores. En este curso también está diseñado para aquellos compañeros que apenas van iniciando en los sistemas inmovilizadores. Tanto para realizar obtenciones de pin code, también para hacer restablecimiento de algunos módulos, también para la lectura de microcontroladores, los cuales nos van a servir para realizar algunos procedimientos de keymaker, incluso para recalibrar kilometraje. Varias funciones nos ayuda el equipo UPA y todo se va a observar en este curso que será del 25 al 28 de enero. También ahí están los números de WhatsApp para que se contacten con mis compañeros. Y también uno de los cursos que ya tenemos en el calendario es el curso de KeyTag, el cual nos va a permitir dar lecturas a las computadoras de motor. ¿Para qué me sirve leer la información de una computadora de motor? Número uno, para clonarla correspondiente a los datos del inmovilizado. Número dos, para hacer chip tuning o repotenciación, también nos sirve para realizar eliminación del sistema inmovilizador. También nos va a servir para la eliminación de sistemas contaminantes como EGR, AdBlue, DPF, etcétera, etcétera. Este curso lo vamos a tener del 8 al 10 de febrero y también ahí están los números de WhatsApp de nuestros compañeros para que ustedes lo contacten y les den más información de cómo realizar su inscripción. Y también vamos a tener el curso Adapta Fácil en el cual es únicamente para los procedimientos de cambios de módulos. Un cambio de computadora, cómo la adaptamos, un cambio de tablero, cómo vamos a adaptar el tablero, un cambio de un inmovilizador, cómo lo vamos a adaptar, de un BCM, etcétera, etcétera. Este curso lo vamos a tener del 15 al 17 de febrero y de la misma manera, ahí están los números de mis compañeros para que se comuniquen y les den más información. Y por último, el último curso que tenemos en el calendario es el curso Premium de Volkswagen en el cual vamos a observar tanto programación de llaves como adaptaciones de módulos, utilizando equipos sobre todo de todo en uno como IM508, BBD Key Tool Plus, equipos especializados como BBD i2. En este curso vamos a estarlo dando en cinco días del 21 al 25 de febrero y también ahí están los números de mis compañeros para que los contacten en WhatsApp. Dice Mario, ingeniero, el curso de cerrajería que comienza a final del mes es el mismo o es algo con cosas nuevas? Es un curso totalmente distinto a lo que pues has tomado al menos hasta este momento compañero Mario. Ese curso de cerrajería no se ve en nada de programación, no se ven equipos programadores. Lo que vas a observar en este caso es, número uno, cómo hacer los cortes de las llaves, sobre todo enfocándonos en llaves perdidas. Un duplicado pues es lo más sencillo del mundo, simplemente colocamos la llave del cliente y del otro lado la llave nueva y se realiza el corte correspondiente. Lo que nos va a dificultar es en caso de llaves perdidas, cuál es el corte que necesita la llave para lograr abrir la puerta y para lograr abrir el switch en un vehículo. Todo eso lo enseñamos en este curso de cerrajería. Es un curso bastante económico. Hagan la prueba, todos aquellos compañeros que estén interesados. Es un curso bastante económico. Dice los videos de UPA que realizaron hasta cuándo se podían ver. Dice si te refieres a las clases grabadas, estas tenían ocho semanas. Ahí está la respuesta del ingeniero José Manuel Almaras. Muy bien, compañeros, pues prácticamente hemos finalizado esta mentoría. Recuerden que la próxima semana, si es que ustedes han tomado más cursos con nosotros, tendremos otra mentoría. Ya les estaríamos mencionando para qué alumnos serían la mentoría correspondiente. De momento, les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado durante un poco más de una hora. Y en este caso, pues a todos, tanto a los compañeros alumnos que están presentes en esta aula virtual, al igual que los compañeros que nos ven en Facebook, les deseamos un gran éxito en este año 2022. Y pues vamos a trabajar con todo para que prácticamente estemos compartiendo todo lo aprendido. Muy buenas noches, compañeros, y les deseamos un excelente año y también un excelente fin de semana. Muchas gracias y nos vemos muy, muy pronto.